Laura, ¿no puede decir qué te pasa, por favor? ¡Matate! ¡Que hace tu vida! ¡Matate! ¡Que hace tu vida! Nez, Laura. Nez, chicas, que pasemos al próximo chongo. ¡Que bajemos el telón y pasemos de páginas! A ver, si el chongo con el que estamos no es útil, va a venir uno mejor. Seguro hay un próximo, un siguiente, un... Ahí viene uno mejor. Nez, chicas. Nez tiene que ser más que una palabra, chicas. Tiene que ser una actitud. ¡Ay, sufro, chicas, sufro! Pero te hizo algo. ¿Me encontraste tirateando el piste a algún mail, algún mensaje, algo raro, Laura? A su feinetre. ¿Y? Y antes de me eliminé el reito. ¿Y? Y ayer una mina le puso un medusa en una foto. Me siento poderosa. Me siento linda, importante, imponente. Me siento intenta. Soy una gran pedera. Yo me voy a suicidar. Poca onda tirarse sobre una vida toda meada. Me lleno la bañera con el... Me corto las venas. ¿Veis que un tiro? Seguro que le pide un quedo tuerta a tu luna y devolví, así que no. Aunque se trate de un hecho literario, no tenía por qué pegarte. Y un tipo... Aunque todo desembocó dando un plus de significación, lo que pasó dio sentido del todo. Yo me adueño de la plus de significación. Me lamió la cara y me dijo... Quería saber cómo sabía la muerte. Yo nunca había hecho el amor por la cola. No, no. Por el orto no se hace el amor, no. ¿Qué se hace? El orto punto. Yo hace nueve meses que no garcho. ¿Saben lo que es eso? No. Y no me lo puedo imaginar. ¡El chino! ¡Ay, Gató, Gató! ¡Sí, Gató, Gató! ¡Gató!